ok entonces vamos a hacer el cuerpo ya dividido entonces vamos a activar la masa para darle elasticidad me pongo mis lentes y vamos a empezar vamos a utilizar la palma de la mano esta parte de aquí de nuestra mano o sea hacerle fuerza un poco de fuerza una esfera sin grietas y vamos a hacer un cono utilizando esta parte entonces ahorita ya tenemos un cuerpecito como aquí va la colita pues vamos a darle aquí la colita y vamos a hacerle un encastre presionamos un poquito y ahí está el encastre y ahora vamos a hacer la cabeza activamos la masa y vamos a hacer lo mismo vamos a hacer como un cono pero este cono va a ser un poco diferente quiero que vean que si la masa se ensucia pues la podemos limpiar con una toallita húmeda tenemos que tener la masa limpia muy bien entonces quiero que vean esta forma es una especie de cono pero lo vamos a presionar lo vamos a presionar y vamos a hundir donde va la parte de la carita del ojo con el dedo hacemos este movimiento subamos la masa para que esté bien y aquí está ya la cabecita esta es esta es una figura bien básica vamos a colocarla y por ejemplo vamos a yo le hago un pequeño como cuellito la presionó y presionó aquí para que esté el cuellito y todas las piezas van unidas con pegamento o con un poco de agua entonces todas todas las piezas aquí por ejemplo vamos a unir con pegamento con un poquito de agua para que quede bien esta ya lo tenemos si algo no no me parece está muy sucio lo limpiamos con toallita húmeda se va quitando todo 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 para que quede bien blanquita bien blanquita la masa bueno entonces ahí tenemos la primera parte lo vamos a colocar recuerden que la masa reduce aproximadamente un 30% entonces siempre vamos a hacer un poquito más grande la pieza porque la masa va a reducir ahora le vamos a hacer los bracitos chiquitos sacamos dos medidas de la masa iguales iguales y si vamos a medirlos con las cucharas medidoras vamos a medir que es un cuarto de cucharadita aproximadamente ven es un cuarto de cucharadita es una manera de medir verdad rápidamente un cuarto de cucharadita y vamos a hacer los bracitos lo debemos activar siempre activamos la masa vamos a hacer un cilindro ya saben vamos a utilizar primero hacemos una esfera y después hacemos este movimiento para hacer el cilindro y vamos a presionar para hacerlo más grueso ven y vamos a con nuestro dedo dedos índices vamos a hacer esto para hacer una muñeca y entonces aplanamos para hacer la manita la mano es exactamente igual una de la otra entonces vamos a colocarla y vamos a con esteco hacerle los los dedos con respecto a cómo lo vamos a colocar es vamos a presionar y vamos a primero buscar la manera de colocarlo aquí bien pegadito les voy a enseñar vamos a hacer la otra presionamos bueno entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a buscar la manera de quiero que vean esta taza ahí está vamos a pegar o mover un poquito por eso les digo que necesitamos solo colocar la 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 vamos a buscarlo aquí colocamos una una de las manos podemos hacer esto y para que esto quede bien pegadito a a la a la cabecita de Snoopy lo vamos a colocar aquí así vamos a colocarle el collar a a Snoopy verdad entonces vamos a colocar la mano aquí solo haciendo un un y vamos a encastrar ahí encastramos y colocamos ven y ahora la otra esta es más cortita vamos a cortar en un ángulo de 45 grados para hacer de una vez el encaste y entonces ya lo podemos poner acá si yo quiero hacer más cortito el brazo lo puedo hacer más cortito bien entonces vamos a colocar así ahí está el encastre ahora vamos a hacer las patitas igual vamos a tomar la medida de dos exactamente igual y vamos a ver cuánto es esto esto en la otra se recuerdan que los bracitos eran un cuarto cucharadita pero ahora esta es media media cucharadita media media cucharadita media cucharadita los dos muy bien lo le damos y vamos a hacer una esfera un cilindro y ahora voy a hacer la piernita entonces como bien levanto formo el tobillo ahí está hago uno y hago el otro con mi aguja crochet puedo hacerle un pequeño un esteco pequeña hendidura voy a hacer la otra igual vuelvo a hacer lo mismo es exactamente igual verdad un pie con el otro es igual solo que uno va de un lado y otro de un lado izquierdo y un lado derecho hay que medir lo mismo que miran lo mismo si no no se van a ver bien colocamos colocamos uno de un lado y otro de otro ahora voy a recortar esta vez no voy a hacer un ángulo de 45 grados porque lo que quiero es unirlos entonces voy a recortar acá igualmente este igual lo recorto y ahora voy a unir las piernitas acá y si quiero hacerles un difuminado para que no no se vea mal entonces lo que hago es que puedo usar un aguja de crochet o un estequito o un lapicero que sea para como pluma verdad y le voy a colocar un poco de de agua o de pegamento ya y entonces lo coloco voy a hacerle una pequeña gradita aquí y otra vez un poquito de agua ven ahí igualmente de este lado voy a hacerle una pequeña gradita para hacer un pequeño encastre ahí un poco de agua ahí estamos y ahora se ven las uniones entonces lo que yo hago es que tomo un poco de agua y la voy a colocar acá si no tienen así el agua pues entonces por ejemplo yo si uso bastante las agujas de crochet esta parte de aquí pues la mojo verdad la descargo un poquito en mi en mi en mi mano y empiezo a unir aquí miren estoy uniéndola espero que se vea uno esta pieza aquí la uno vuelvo a mojar listo lo van a hacer despacio 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 para que les quede muy bien necesito que les quede muy bien despacio 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 ven la diferencia lo mismo vamos a hacer del otro lado lo mismo vamos a usar la aguja uniendo sin miedo si se les ensucia la aguja de crochet la limpia para no volver a ensuciar el trabajo dan la vuelta y pega lo mismo dejamos hacemos que esto se vea bien despacio una toallita húmeda o un trapito húmedo vamos a suavizar importante para que quede bien hecha la pieza ok listo y arreglamos cualquier imperfección verdad por ejemplo yo aquí veo una imperfección y la arreglo y la imperfección la vamos componiendo bueno ya está ven ahora vamos a hacerle el collar las partes negras verdad la colita y ya estamos casi terminando entonces utilizamos masa negra y vamos a hacer el collar tomar un poco de masa color nero pintada siempre con óleo con templas todos los colores oscurecen al secar entonces este color se va a ver aún más oscuro cuando seque hacemos una tira vamos a usar un rodillo si ustedes no tienen rodillos pueden usar una botella de vidrio algo para estirar la masa se acuerden se estira se levanta se estira se vuelve a levantar para que no se pegue en la mesa ahora vamos a cortar este co bien listo lo hemos cortado quitamos los filos vamos a limpiar la mesa bien y vamos a colocar ven entonces yo lo que hago ahorita pues he estado usando como la masa está fresca está recién hecha entonces no necesito pegamento ¿entienden? el solo con el agua es suficiente pero vamos a a cortar una puntita recuerden que no hemos pegado pues nada ¿verdad? los brazos todo eso no lo hemos pegado lo vamos a hacer el día de mañana sin embargo si estamos usando un poco de agua ¿verdad? entonces vamos a a colocar el el collar muy bien colocar el collar voy a meter entonces voy a colocar acá el collar podemos poner antes del bracito si ustedes quieren se puede poner después cortamos mogramos el bracito otra vez para ponerlo a su lugar y ahí está el collar listo ahora vamos a hacer la oreja vamos a hacer la oreja de Snoopy y el día de mañana vamos a a pintarlo a darle la última decoración pero ahorita si ya le vamos a poner la oreja para que al pintarlo si nos confundimos lo podamos borrar fácilmente esa es una manera entonces agarramos un poquito de masa les voy a dar otra vez la medida esta va a ser de una medida de un cuarto un cuarto de de cucharadita la oreja un poquito menos del cuarto un poquito menos tiene que estar como no rebalsado no al ras un poquito menos vamos a colocarlo a través le damos flexibilidad a la masa hacemos una esfera hacemos un cono de una vez recuerden que estamos usando esta parte de nuestra mano un cono de una vez y presiono aquí lo suficiente como para colocar la oreja entonces vamos a colocar la oreja aquí ahí está tenemos que hacer es mi pelito aquí está a ponerle un poquito de pegamento como le digo ahorita yo no estoy usando pegamento sino que estoy usando agua y vamos a colocarlo aquí y quiero que se den cuenta está sobre sobre el bracito ¿verdad? sobre parte del collarcito ¿ve? ¿ya? y vamos a hacer la nariz nariz con tegudita chiquita ok es un conito pequeño pequeño miren chiquito con una base y la vamos a poner quiero que que vean una base se ve y vamos a hacerle una manchita que tiene una manchita chiquita aquí pero vamos a hacerla más pequeñita ven es una bolita pequeña vamos a presionar la manchita la colocamos y vamos a colocarle la colita una bolita blanca es igual pequeñita la colita pueden ver el tamaño listo y vamos a hacerle un conito es un conito le hacemos una base y voy a ponerle agua o pegamento es importante la forma que lo vamos a pegar es de abajo hacia arriba así de abajo hacia arriba y lo podemos difuminar si queremos y si no pues no bueno o sea difuminamos la colita un poquito de agua y difuminamos esta parte de la colita solo para darle ahora ahora vamos a hacer el césped el césped usamos masa color verde tenemos masa color verde y vamos a hacer una tira donde va a caer el snoopy quiero que se den cuenta de un snoopy con otro miren este se ve mucho más grande porque este no ha reducido entonces tenemos que esperar a que reduzca el 30% este está ya completamente seco ya lleva semanas seco entonces este tiene que reducir entonces por eso también tenemos que dejar que esto oree un poco poquito a poco van a irse oreando y en la taza tiene que despegarse porque después lo tenemos que quitar y darle el tratamiento a la taza para que después esto se pegue la porcelana se pegue a la taza vamos a hacer el césped ok vamos a hacer una tira y vamos a a presionar y ahora voy a a a cortarla cortarla así en así varias veces miren corto una vez aquí otra vez aquí y estas son tijeritas miren de la tienda de los que sales y otra vez acá si ustedes tienen de costura pueden usar esas también después de que cortamos entonces ahora voy a utilizar esta parte y voy a empezar a jalar así miren pero el corte fue para darle como una especie de movimiento vamos a ir jalando todo la primera parte la parte de abajo y así nos vamos a ir con las demás aquí abajo aquí abajo aquí nos vamos podemos hacerlo varias veces para que se vea así tenga movimiento entonces ahora yo voy a recortar en 45 grados el esteco y voy a pegar por suerte solo colocamos si se puede salir el foco vamos a ver hay varias formas de hacer las florecitas hay varias la manera de hacerlas algunas personas lo hacen con cortadores entonces es súper sencillo les voy a enseñar con cortador y también les voy a enseñar si no tenemos un cortador entonces vamos a hacer por ejemplo una florecita maría y pongamos que no tenemos el cortador entonces agarramos una bolita bien pequeña amasamos y le hacemos un conito y a ese vamos a a ensartarle un pinchito un palito le vamos a hacer este movimiento y con la tijera vamos a hacerle los pétalos los pétalos por ejemplo aquí tenemos uno entonces con mis dedos pues lo voy a presionar y ya está voy a cortar voy a cortar voy a colocar para pegar pero también aparte de eso pues podemos también hacer otra otro tipo que es un poquito más sencilla que es hacemos siempre el movimiento para darle flexibilidad a la masa hacemos un rodillo largo lo presionamos lo presionamos y lo vamos a enrollar como que fuera una rosita cortamos y vamos a pegar hacemos varias y entonces ya tenemos pues las flores amarillas podemos hacerlas de color naranja yo les quería enseñar un poquito de masa como se tiene el color con polvo entonces solo para que ustedes vean aquí tengo masa sin color aquí tengo masa sin color tengo los polvitos y pues voy a colocar un poquito que echa demasiado ahí está y voy a solo quiero que ustedes vean que si se puede teñir cuando tenemos polvitos o pasta ahí está ya teñida el color naranja entonces este es el final de la clase y les espero el día de mañana para terminar el estrope la próxima nos vemos nos vemos y Gracias.